Este es el programa número 1 de la televisión humorística. ¿Qué es una distribución GNU Linux? Bueno, una distribución es aquella que opera con programas y aplicaciones de GNU, además de funcionar con el kernel de Linux. Básicamente es un sistema operativo como cualquier otro, pero con la particularidad de que está creado como un proyecto independiente en la mayoría de las ocasiones. Existen dos tipos de distribuciones, las distros base y las distros derivadas. Estas últimas tienen la particularidad de derivar su desarrollo a partir de las distros base o inclusive de otras distros derivadas, dependiendo mayoritariamente de todas estas. Un ejemplo perfecto es Ubuntu, la cual a pesar de contar con grandes diferencias con respecto a Debian a nivel código, razón por la que muchos la catalogan como distro base, no deja de ser una derivada de Debian, ya que varios cambios que se ver con cada versión de la distro de espiral afectan también a los cambios a futuro que se dan con la distro de Canonical. Aún así, los cambios de Ubuntu son tantos que incluso hay distros derivadas de esta, las cuales tratan de cambiar algunas características de Ubuntu y eso nos lleva al protagonista de este video. En 2006 se desarrollaría una nueva distro basada en Kubuntu, sí, escuchaste bien, en Kubuntu, cuyo desarrollo sería concebido por Clement Lefebvre y fue bautizado como Linux Mint OS, ya que en realidad su sitio web era originalmente un sitio de reseñas y noticias al más puro estilo de Omega Ubuntu, muy Linux y Linux adictos. Esta distro es por lejos una de las más populares de la comunidad, incluso superando a Linux Mint durante la salida de Shutterboard de Canonical. A nivel personal, hay cosas que me agradan de Mint, pero a su vez, hay otras que no y tienen que ver mucho con las debilidades de las distros derivadas y hoy te explico por qué. Comenzando por lo bueno, la usabilidad de Linux Mint es casi perfecta, si vienes de Microsoft, por favor compra un nuevo ordenador, necesitamos recuperar el dinero de Activision Windows, automáticamente te vas a familiarizar, la personalización es decente, no es la octava maravilla del mundo, pero al menos sí se puede cambiar de sitio el panel, ¿verdad Windows 11? Además de conservar una función que los usuarios de XP extrañan, la de poner temas descargables a la interfaz, la configuración es meh, pero es más simple que plasman menos. Otro punto muy bueno sería su baraja de aplicaciones, cuenta con Flatpak activado por defecto, ampliando su gama de aplicaciones instalables hacia otras como Telegram y Obsidian, y al derivar de Ubuntu y Debian, es posible instalar aplicaciones como Google Chrome, pero a diferencia de las distros de las que deriva, cuenta con aplicaciones de su repositorio propio como Firefox, las cuales se las ingeniaron para no romper las dependencias de cada repositorio, cuéntame si tuvieron éxito. Algo muy común con respecto a las derivadas es que varios elementos cambian para expandir las capacidades de su distro base, arreglar ciertos mercances o facilitar ciertas características para un público más abierto. De hecho, es por esto que muchos reconocen a Linux Mint como la distro para bebés, no hay mucho por resolver, no hay muchos problemas por arreglar y la personalización es opcional. Pero bueno, ahora sí vayamos con los puntos que no me gustan tanto de Linux Mint, pero que puede que a ti sí. Comenzando con la interfaz, si bien Linux Mint actualizó recientemente el tema de Mint-Y, aún se siente un poco añejo si lo comparas con otros temas como materia, el color gris merece un poco más de oscuridad para combinar mejor con el resto del estilo de Mint. Además de que se cambió la paleta de colores del icónico color verde a beige con celeste, lo que le quita cierta personalidad, pero bueno, al menos corrigieron la paleta de colores para darle un tono más agradable. Un punto muy bueno de Linux Mint es que saben cómo renovarse, incluso visualmente. No hacen cambios a lo loco como Ubuntu ni se quedan estancados como Elementari, diría que buscan un equilibrio, el cual se puede notar en varios aspectos de su nueva versión. Por otro lado está su escritorio y la parte en la que todos me van a dar a palos. Cinnamon no me gusta. Características como el cambio de color del panel se pierden, ya que se deriva de las versiones más recientes de GNOME, las que requieren extensiones. Además de optar por la estructura de Windows 95, panel inferior, menú de aplicaciones a la izquierda, notificaciones y extras a la derecha. Aunque en este punto se lo puede perdonar, como antes utilizaban KDE como escritorio por defecto, sería raro cambiar la estructura de la noche a la mañana. Personalmente sigo prefiriendo a KDE Plasma por sobre cualquier otro escritorio de GTK, ya que la libertad de personalización de Plasma, junto con sus funciones exclusivas, lo hace en un escritorio único en su clase, si tan solo fuera el escritorio más estable del mundo. Pero volviendo a Cinnamon, es probable que en cuanto a personalización, este cuente con el mismo defecto de GNOME, o sea que requiera de extensiones para obtener una experiencia más completa. Claro que siempre podrás contar con los otros dos sabores de Linux Mint, MATE y XFCE. Maldita sea, el destino quiere que hable mal de esta característica. Si el WordPress se me hace una falta de respeto en Android y Windows, el Linux Mint simplemente se me hace insufrible. Entiendo que esto sea para que los usuarios más novatos de Linux Mint se acostumbren al software de Linux por sobre el de Windows, además de que el usuario novato no necesite descargar dichas aplicaciones desde afuera, pero vuelvo a lo que dije en el video anterior. Esto es 2023, no hace falta preinstalar demasiadas aplicaciones teniendo el centro de software al lado. Encima preinstalan aplicaciones que tienden a ser inferiores a consoles alternativas o aplicaciones simplemente que no usarías en tu vida. ¿Quién usa Celluloid? Y este no es un problema exclusivo de Linux Mint. Varias derivadas optan por meter un generoso número de aplicaciones preinstaladas como un cliente de Steam o el paquete completo de LibreOffice, como si lo fueras a usar todo. De hecho, esto es una maña tan masiva que incluso Debian la efectúa en algunos de sus sabores como el de GNOME. Ubuntu al menos opta por introducir la instalación mínima, lo que está bastante bien. Como buena alternativa, desinstalar este tipo de aplicaciones es mucho más sencillo que en Android y Windows. Pero hablando de aplicaciones... ¿Recuerdan que les dije que Linux Mint es la distro donde no hay muchos problemas por resolver? Bueno, aquí está una de las pocas falencias de Mint hasta ahora. Llámenme loco, pero el bloqueo de Snap se siente como una bola en la ingle hacia la libertad de uso. Ni Ubuntu se atreve a bloquear Flatpak. Aún, si bien Flatpak está mucho más optimizado que Snap, esta funciona como una segunda salida en caso de que Flatpak falle. Y claro, pueda que falle. Y por supuesto, hay derivadas que hacen esto también. Les recuerdo que en Treescale no es posible instalar software comercial como drivers y programas. Si bien los desarrolladores tienen sus razones para poner estas referencias y bloqueos, modificaciones como estas pueden entorpecer la experiencia de uso. Claro que es posible instalar Snap en Linux Mint, pero de eso ya hablé en este video. Pero ahora, ¿qué tal si Linux Mint no estuviese con este bloqueo de Snap por defecto? Bueno, para eso hay que hacernos una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si Linux Mint dejase de ser base Ubuntu por cierta razón? ¿O si de pronto Ubuntu como lo conocemos desaparece? ¿Si ocurre un cambio radical que afecte a otras listas de las que deriva como Linux Lite? Bueno, aquí es donde entra Linux Mint Debian Edition o por sus siglas LMDE. Esta, a diferencia de Linux Mint original, está completamente basada en Debian, además de complementarse con sus repositorios propios para una mejor experiencia. Otra diferencia es que no hay ningún bloqueo de Snap, que yo sepa, por lo que a diferencia de la edición de Ubuntu, esta no se limitará en cuanto al software que se pueda o no se pueda instalar, según sus desarrolladores. De momento, la única debilidad de esta versión de Linux Mint es que solo está disponible con el sabor de Cinnamon. ¡Yupi! Aunque claro, se puede instalar otro escritorio o Windows Manager sin problemas y desinstalar Cinnamon. Linux Mint es una derivada de Ubuntu, y eso conlleva a varios problemas los cuales comparte con este tipo de distros. La interfaz no siempre será de agrado, recurriendo a la ya quemada estructura de Windows. El número de aplicaciones preinstaladas es anticlimático, además de los bloqueos y restricciones, si es que no hereda las debilidades de la distro que deriva. Pero, ¿es una distro especial? Pues a diferencia de otras como Sorino Elementary, es una distro que sabe cómo reinventarse. Si algo pasa en Ubuntu, esta distro se puede desligar sin problemas, gracias a LMDE. Si su interfaz está obsoleta, la pueden rediseñar. Si una cosa no funciona, habrá que cambiarla, y si otra funciona perfectamente, no habrá que retocarla. Si alguien quiere usarla sin importar el ordenador, siempre será bienvenido, casi como si se tratara del Ubuntu original. Una distro Linux para seres humanos a la cual puedes recurrir sin importar tus conocimientos. Esto es Linux Mint, una distro que está en una zona de confort, pero que aún así, sabe cómo y cuándo reinventarse. Por el momento eso sería todo. ¿Has probado Linux Mint? ¿Debería irme al demonio por hablar mal de Cinnamon? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dándome un pulgar arriba, siguiéndome en Instagram y Twitter y un agogo de menta. En fin, adiós. ¡Suscríbete al canal!